Hola, buenos días. Mi nombre es Brian y mi instrumento es la batería. Tengo 22 años y soy baterista de la banda UP, umbral, unidad proletaria. Hoy voy a presentarles mi batería. Voy a seguirle varios tipos de ritmos y espero que les guste. Este es un timbazo y suena así. Esta es una tabla que es perla y discursa así. Ama. Esta es una tabla. Esta es una tabla. Ama si puede estar. Vamos. Catorce. Catorce, catorce. Catorce, catorce, catorce. Catorce. Buen modo. ¡Gracias! 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 ¿Les gustó? Bueno Yo empecé a aprender a tocar la batería a los 12 años Mi primer tocada fue cuando cumplí 15 años Mi luna de 15 años y de 16 años Yo toqué primera vez en mis 15 años La segunda vez fue en el Teatro de los Héroes Fui a concursar un curso de talentos Yo estuve en un grupo que se llama Caroline Show Era baterista y percusionista Mi instrumento favorito es la batería La música para mí es todo Es relajamiento Es maravilloso El alma de ser feliz Y de todo ¡Gracias!